Miren la tranquilidad. Lo bueno es que es súper tranquila, ¿cierto? Sí, no, es que yo la abrazaba cada rato y yo veía que no la podía tocar. De repente no llega y es dramático, de repente no llega. Sí, no, claro, eso. Ella sabe que ustedes son los superhéroes, ¿verdad, mami? Maxi, ven, bonito. Venga, le hago una pita, uy, un coisito rico. La niña pelusa. Vamos a ganar aquí paraíta, ¿ya? Ella es tan valiente, los bomberos todos un amor y eso la hace sentir más segura. Esta cosita hermosa, preciosa, se quedó atrapada. Seguro, gracias, tres, tres, cuatro. Gracias, tres, cuatro. Departamento de la palabra seguro. Como que no son muy buenas esas escrituras así en los parques, ¿cierto? Qué lindos son los superhéroes de la Maite. Los superhéroes, ¿viste que sí existen? Esperen, ¿viste que sí existen? No, no. La batería parece que... Falta poquito, Maite, falta poquito Se quedó atrapada, pero llegaron los superhéroes Vamos a tratar a nuestro bomberos con empatía Vamos a tratar a nuestro bomberos con empatía Vamos a tratar a nuestro bomberos con empatía Vamos a tratar a nuestro bomberos conONEY Vamos a tratar de hacer que hacer baby